El 29 de junio de 1951 fue ordenado sacerdote el joven Josef Ratzinger en la Catedral de Freising en Alemania, muy cerca de Múnich. Se cumplirán pues 60 años de la consagración a Dios como sacerdote del actual Papa Benedicto XVI, precisamente en la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Él como sucesor del apóstol Pedro, como obispo de Roma, hoy recibe la adhesión, la gratitud, el cariño de toda la Iglesia Católica, ya que ha sido un hombre humilde, fiel, ejemplar en su entrega. Dios le ha dado una inteligencia extraordinaria y todo lo pone al servicio del pueblo de Dios, como testigo de la verdad. Agradezcamos el inmenso don de nuestro Papa Benedicto XVI, que a través de 60 años ha sido un servidor fiel, un hombre dócil a la acción del Espíritu y un valiente defensor de la verdad. Nos alegramos y pedimos por ella.